Jaime García sufrió un episodio de apendicita aguda y fue operado de urgencia en la madrugada de este viernes. El técnico leñublense se realizó la intervención en la clínica Andesalud de Chillán. El entrenador chileno presentaba molestias desde el lunes, las cuales se intensificaron en la madrugada de este viernes. Según apunta el portal Última Hora, García entró al quirófano a las 6 de la mañana y la intervención se realizó con éxito, por lo que se encuentra estable y en proceso de recuperación. Aseguran que de España, Italia e Inglaterra están tras los pasos de Darío Osorio, luego de su explosiva primera temporada como protagonista en la Universidad de Chile, según informó el medio europeo 90 minutos, Osorio está en carpeta de gigantes como Real Madrid, Barcelona, Inter y Olympique de Lyon. Aunque el principal interés emerge desde Inglaterra, Manchester City, Liverpool y Chelsea también han sido vinculados con el jugador. Pero el atractivo no viene solamente de la parte alta de la Premier League, ya que Brickton, Leicester y Wolverhampton también han mostrado un interés real en su progreso. Así lo dejó saber el medio citado. Además se habló de un supuesto acuerdo de Wolverhampton con el chileno, pero el mismo reporte aseguró que hasta el momento no ha habido confirmación de su club de haber aceptado la oferta. El Real Betis salió en defensa del técnico chileno Manuel Plegrini y desmintió las acusaciones que hizo un medio británico, que aseguró que el ingeniero no pagó sus impuestos durante su paso por Manchester City en Inglaterra, señalando lo siguiente. No ha sido multado ni propuesto para sanción por impago de impuestos en Inglaterra. Manchester City saldó el año pasado unas cantidades que le reclamaron. Era el club que se ocupaba de esas tareas y no ha habido multa ni reclamación posterior de ningún tipo. Recordemos que la acusación fue realizada por un medio británico, P News, señalando que Pellegrini había evitado el pago de impuestos de 800.000 libras esterlinas entre el 2014 y 2017. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, mejor conocido como el TAS, oficializó que recibió la apelación de la Federación de Chile por la denuncia contra Bayron Castillo, acusado de su alineación indebida en las clasificatorias por supuesta su plantación de identidad y estableció que esta resolución tiene plazo hasta el 10 de noviembre para ser emitida a solo 10 días antes del Mundial de Qatar. Este viernes, Universidad Católica dio a conocer los castigos aplicados contra cuatro personas que fueron detenidas por los incidentes en el estadio Lía Figueroa Brander durante el Clásico Universitario de Copa Chile, que terminó suspendido. Los cruzados presentaron una querella criminal, la cual ya se encuentra firmada y está dirigida contra los responsables de los distintos hechos presenciados en el Clásico. Además, aplicó el derecho de admisión y castigó a los detenidos con sanciones de hasta 13 años, sin que puedan ingresar a un estadio. Gracias por ver el video.